Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Destapan el destino de Thiago Boulpi tras el interés de otros equipos para 2023. El guardameta brasileño termina contrato con el combinado de Toluca en los próximos meses y su nombre suena para reforzar a distintos equipos como Cruz Azul, ante la salida de José de Jesús Corona, Tires, por la posible marcha de Nahuel Guzmán y Rayados de Monterrey, que en las últimas jornadas ha tenido algunos altibajos en el área con Esteban Andrada. Sin embargo, el periodista Juan Carlos Cartagena confirmó que la voluntad de Boulpi es renovar con el cuadro de los Diablos, al igual que el equipo, que ya planea la renovación de Thiago y se enfoca en otras líneas para fortalecer al equipo de cara al segundo semestre del año. ¿Cuánto cuesta ahora Thiago Boulpi? El arquero de 32 años tiene un valor de mercado de 2.2 millones de euros, según los últimos datos del sitio especializado Transfer Market, es decir, casi 48 millones de pesos mexicanos, cantidad que los equipos que han sonado interesados en hacerse con sus servicios podrían pagar si es que los escarlatas accedieran a soltarlo, aunque es poco factible por el liderazgo y las cualidades del portero que ya es referente en el equipo mexiquense. Por otro lado, los posibles rivales del Toluca en los cuartos de final de la Liguilla. Con 32 puntos, producto de 9 victorias y 5 empates, Toluca acabó en el cuarto lugar del torneo Clausura 2023 y consiguió su clasificación de manera directa a la Liguilla. Previo a su compromiso en los cuartos de final del certamen, los comandados por Ignacio Ambís deberán esperar los resultados del repechaje para conocer a su rival. Pachuca vs Atlético San Luis, León vs Puebla, Tigres vs Querétaro y Cruz Azul vs Atlas son los enfrentamientos de la fase de repechaje, de donde saldrán 4 equipos que completarán la Liguilla del torneo Clausura 2023. Igualmente, alguno de estos clubes será rival de Toluca en los cuartos de final. Por su posición en la tabla, Toluca se medirá al mejor sembrado de los equipos que disputan la fase de repechaje en el Clausura 2023. En caso de que Pachuca, a quien favorecen las casas de apuestas, elimine al Atlético San Luis, los Tuzos se medirían a los Diablos en los cuartos de final, en lo que sería una repetición de la final anterior. Ante una eliminación de Pachuca, León se perfilaría como rival para Toluca en los cuartos de final del torneo Clausura 2023. La fiera se mide a Puebla, en lo que será el regreso de Nicolás Larcamón al Estadio Cuauhtémoc. Por último, Nacho Ambriz estuvo cerca de salir de Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca lograron su clasificación directa a la Liguilla del Clausura 2023 de la Liga MX al situarse en la cuarta posición de la tabla general, lo que significó cumplir con un pendiente personal que tenía Ignacio Ambriz desde los anteriores torneos. Sin embargo, no todo es felicidad en el entorno escarlata ya que se dio una reunión urgente. Cuando Ignacio Ambriz llegó a Toluca tenía el objetivo de regresarle el protagonismo que merece uno de los cuadros más ganadores de la Liga MX. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo ya que el cuadro mexiquense antes tuvo que pagar una multa de 33 millones de pesos tras quedar en el antepenúltimo lugar de la tabla de descenso. Por fortuna, ahora es un antecedente que les permitió a los Diablos Rojos colocarse en la parte más alta de la tabla. Así que con la intención de arreglar cualquier malentendido por dejar ir varios puntos en los últimos juegos entre los futbolistas, directiva y cuerpo técnico existió una reunión donde el entrenador Ignacio Ambriz dio espacio a los jugadores para que expresarán su inconformidad sobre algún tema en específico. Esto con la intención de aclarar cualquier malentendido ya que, si los elementos no estaban comprometidos con la filosofía de Nacho Ambriz, él estaba dispuesto a dar un paso al costado, al colocar su renuncia. Esto de acuerdo al reporte que compartió el periodista de TUDN, Paco Arredondo, quien además señaló que al término de esta reunión todos demostraron su compromiso con el proyecto a fin de obtener el título de la Liga MX.